Esto dice la empresa, pero ¿qué dice el diputado Luis Moreno Hernández del Partido Encuentro Social? Que existen declaraciones públicas en las que se afirma que la desalinizadora pretende construir el restaurante llevará agua a los Estados Unidos. Desconozco que hayan dicho hoy ellos en la conferencia de prensa. Lo que sí sé es lo que el presidente de la compañía ha estado expresando en los últimos años y de manera reciente a través de varias conferencias que el presidente de la compañía, Frederick McTaggart, ha sostenido con sus inversionistas. Continúa dando garantía de que tarde o temprano parte del agua de esa desalinizadora va a ir a dar a Estados Unidos. En todo caso lo que yo creo es que ellos tienen que revisar lo que el presidente de la compañía está diciendo a los inversionistas. Yo no sé si sea el interés de poder promover mayor inversiones, no lo sé, pero de que lo está diciendo, lo está diciendo.